¡Homero! ¡Vamos a los de Mauva a tomar una cerveza! No iremos a los de Mauva, iremos al Colón a ver a la gozadera. Este sábado 14, Totoral se piste de fiesta. La gozadera cumple años y queremos festejarlo con vos. Despedí las vacaciones de invierno bailando con la gozadera. Una noche con muchas sorpresas, músicos invitados, intervalos de boliche, barra de tragos, regalos y muchas sorpresas más. Acordate, este sábado 14 en el Colón de Totoral. La gozadera. No te lo pierdas.